¿Será posible un México donde los bancos sí paguen más que CETES? La verdad es que llevamos años haciendo esto y ha sido complicado. En muy pocas ocasiones hemos logrado encontrar un banco que no se llame G-Banco y que pague más que CETES. Pero ahora sí encontramos no nomás uno, sino varios. Manolo, ¿cómo estás? Y muy bien, pero la teoría es clara. Un banco debería de pagar más que CETES porque tiene más riesgo. De hecho, hasta lo hemos comentado en otros episodios que CETES se puede catalogar como la inversión libre de riesgo, aunque sabemos que todas tienen riesgo, pero ese al ser relativamente mínimo porque es el respaldo de todo el país. Y yo siempre lo he dicho, si el país se fuera a un default que no pagara los CETES, el sistema financiero completo va a estar muy improblemado. Bienvenidos a Campeones Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas. Este episodio está patrocinado por la comunidad privada de Manolo y Omar en Discord. Donde vas a encontrar lives mensuales, noticias, reportes de acciones y ETFs, calculadoras privadas y el total acceso para que puedas preguntar lo que gustes a Manolo y Omar. Te invitamos a que te unas. Dejamos los enlaces en la descripción de este episodio. Entonces, yo digo que lo normal debería ser uno, dos, tampoco tanto, dos, tres por ciento arriba de CETES, pero pues vamos a ver, Omar, que descubriste, porque ese hallazgo está bien interesante. Aquí les vamos a ir comentando. Encontramos varias cosas y de entrada quisiera mostrarles las tasas de CETES porque han estado subiendo y han estado subiendo. Y ya casi, Manolo, llegamos a una tasa del 10 por ciento un año. Bueno, pero estamos cerca. Tasas vigentes al 25 de agosto, que es el martes más actual reciente. Con las tasas que están aquí. Ahorita ya estamos hablando. Hoy que viene siendo un jueves. Y fíjense, a un mes CETES está pagando 8.35. A tres meses, 9.06. A seis meses, 9.60. Y a un año, 9.79. Entonces va a ser un reto bastante grande. Encontré un banco que pague más que esto. Porque la verdad, ya si vieras un banco que te paga el 7, el 8, pues en términos promedio es algo muy bueno. Pero ahorita como las tasas son muy altas, los bancos se tienen que poner al tiro para estar competitivos. Entonces salió una noticia muy popular que yo creo que vale la pena cubrirla de una vez, Manolo. Hey, banco subió su tasa. Ya llevaba rato con la del 8 por ciento. Y la subió al 9. Lo interesante aquí es que es un pagaré a siete días. Entonces si lo comparáramos con CETES. Bueno, mira, a siete días el plazo más corto a lo mejor es de un mes. La tasa es del 8.35. Hey, banco te da al 9. Pues efectivamente sí es mayor que CETES. Y el plazo es hasta menor. Bastante atractivo. Sin embargo, no los queremos abrumar con esta información que probablemente ya sabían. Porque estamos buscando ahora tesoritos escondidos. Aparte de Hey, banco. ¿Pero tú qué opinas de esto, Manolo? ¿Lo subieron del 8 al 9? ¿Qué opinas de ellos? Mira, yo no creo que sea casualidad esto que estamos viendo. Tampoco son un tema de caridad. Al final, pues es un negocio, un banco. Pero el resultado de que las tasas, como lo dice Omar, están subiendo. Y de hecho, el dato de inflación más reciente ya está arriba del 8.5. Si no mal recuerdo, del 8.60 y tanto, 63 a la primera quincena de agosto. Entonces, pues mira, ahí salimos tablas. Y yo sé que ahorita es bien difícil ganarle la inflación en renta fija. Pero ya hay uno que otro que o lo iguala o al menos te da tantitito extra. ¿Qué quiere decir eso, campeón? Que si tú dejas tu dinero en un pagaré o en una inversión que te da el 2, el 3, el 5, pues ¿qué va a pasar? Las cosas están subiendo en promedio ese 8.6, ese de tasa de inflación y pierdes poder adquisitivo. Y no, la verdad, la inflación ya está por arriba del 8 por ciento. Y aquí hay un tema controversial, Manolo, porque he visto personas que dicen, alguien a lo mejor pone la foto, ¿no? G. Banco pone las tasas del 9. Algunas personas se emocionan y siempre salen las personas negativas. No, hombre, pero es que la inflación es más alta. Es que igual cuando le resta la inflación ya no ganas nada. Pues mejor ya no inviertas. ¿Tú qué opinas de eso, Manolo? Mira, yo creo que a lo mejor esas personas están diciendo, no sé si a lo mejor tengan un negocio exitoso y dicen, oye, es que si yo meto 50 mil pesos a trabajar en mi negocio, puedo generar más. Es probable, pero un negocio requiere intensividad en tiempo, en conocimiento, en conocer tu mercado y es más complejo. No sé si por ahí vaya la narrativa o a lo mejor les gustan las inversiones complejas y están muy metidos en la bolsa, no sé si en cripto, en bienes raíces, que también requieren conocimiento, tiempo. Y eso también es un premio, digamos, al conocimiento y al tiempo, el ganarle a la inflación y a los mercados. Entonces yo creo que va por ahí, pero para muchos puede ser una buena solución. Uno, si tú estás empezando. Dos, si no tienes en este momento el tiempo, el conocimiento y soy, oye, pero ya tengo acceso a algo que al menos me va a igualar la inflación. Y tres, aceptemos lo que por más experto que seas y tengas negocios y bolsa y muchas cosas que sean más rentables que la, que la inflación o que la tasa de CETES, también no todo tu dinero lo vas a meter en tu negocio o en proyectos de largo plazo. Por ejemplo, tu fondo de emergencia para tus gastos corrientes. Entonces yo creo que se vale y es como parte de la filosofía de hay inversiones de corto plazo, hay inversiones seguras y hay otras más riesgosas. ¿Tú qué opinas? No, pues por supuesto. O sea, siempre vale la pena conocer los instrumentos hasta para ver lo que ganamos con un negocio y compararlo con lo que obtenemos en un lugar más seguro. A ver si realmente es buen negocio, ¿no? Tal vez alguien tiene un negocio y gana el 10% al año, pero trabaja todo el día. Y dígale, pues ya a lo mejor voy a un pagaré, pongo el dinero y ganaría casi lo mismo sin hacer nada. Porque acuérdense que estas son inversiones 100% pasivas. Aquí nada más vas, abres el pagaré, el certificado de depósito y ya te esperas, te esperas, te pagan. A veces al final, a veces te pagan mensualmente, depende de cómo lo lo negocies. Pero bueno, pues así es la cosa. También si hablamos de temas de riesgo, Manolo, si bien es cierto que es mucho más riesgoso que CETES, pues también realmente los bancos, yo creo que después de CETES, como está el gran seguro del IPAP, que ya casi llega a 3 millones de pesos y tú inviertes en un pagaré, por ejemplo, eso sí está cubierto dentro del seguro. Ya hemos hablado incluso con los del IPAP. Aquí les vamos a dejar el episodio por si lo quieren ir a ver. Entonces el riesgo es muy bajito para las personas que ya tienen un dinero guardado, lo quieren hacer crecer o por lo menos protegerse de la inflación. Yo creo que los bancos son excelente opción, sobre todo por ese gran seguro que cada banco, imagínate, 3 millones de pesos, puedes poner a la nota y sentirte tranquilo de que tu patrimonio no ir a ningún lado más que para arriba. Ahora, Manolo, estabas hablando ahorita que encontraste un banco, un banco bastante atractivo también. Quisiera que nos platicaras de este que estabas descubriendo ahorita. Sí, justo Omar y yo siempre nos estamos metiendo a comparar, analizar. Y vi en la pantalla principal de este banco que tenían un banner que decía invierte con altos rendimientos, con pagabim, con tasa de hasta el 9.60. Entonces, pues justo creo que por ahí, ahí viene el tumulto hasta. Oye, ese hasta que implica. Tienen ahí justo una tablita y ya ahí es donde uno a lo mejor se disoluciona un poco porque dice, ah, ok, a partir de un millón de pesos puedes llegar a este 9.60 y también depende el plazo, por ejemplo, a plazos de un año o de 540 días. Pues ahí ya uno dice, oye, pues ya no es tampoco es tan diferente con CETES. Ahorita lo veíamos, de hecho, pues estamos muy a la par. 540 días, pues hasta un plazo mucho más largo. Un monto un poco ya a la forma más realista. Alguien que diga, oye, voy a invertir mis primeros 10 mil, 50 mil, 100 mil. Pues, por ejemplo, a plazo de 28 días es un 6.83. Está por debajo de CETES. Pues yo creo que cuando encontremos bancos como esto, Mar, pues lo que vale la pena es una. No solamente nos vayamos por la publicidad. Hay que ver bajo qué condiciones de monto, bajo qué condiciones de plazo y comprarlo. Estamos comprando contra CETES y pues veo que muchos plazos no lo supera. Algunos quedan tablas, pero todavía Omar encontró otro mejor que este que está curioso. Pero bueno, aquí tienen un ejemplo más. Fíjense, los bancos que hemos visto son bancos no tan populares. Incluso el de Gbank, porque realmente muchas personas no lo conocen. Pero qué tal si ustedes están buscando uno de los bancos grandes, de ladrillo, esos que cotizan en la bolsa, que tú sabes que tienen cientos de sucursales y quisieras invertir ahí, pues porque te queda cerca de tu casa, te gusta, te da confianza. Estamos buscando entre todos los que había. Encontramos algunos, tal vez haya más. Y si los conocen, vayan y déjenlos en los comentarios. Pero vean, por ejemplo, este. Si ustedes buscan normalmente el pagaré de Banorte, ahorita lo hicimos, van a ver que la tasa es muy mala. O sea, es rendimiento del 4, 5, 6 por ciento. Para nada competitivo. Pero tienen ahí como medio oculto, en la sección de promociones, este que dice, haz crecer tu dinero, pagaré Banorte. Y dice, recibe el 110 por ciento de CETES. Y ya hemos visto en algunos episodios que a veces eso también es engañoso. Usted lo da nada más de que por un mes o algo así. Pero parece que este, no, Manuel, parece que este sí es realmente lo que dicen. 110 por ciento de CETES. Y aquí está habiendo las condiciones. El monto de apertura es alto, eso sí. Y aquí ya viene la primera letra no tan chiquita. 250 mil pesos de ahí para arriba. Y el plazo de inversión es a 60 días. Entonces, bueno, mira, pues a 60 días. En CETES vamos a decir a lo mejor que sacaría el de tres meses, el más cercano. Te está dando el 9.06. Y aquí te están dando el 110 por ciento. Pero vamos a ver de qué plazo. Plazo de 60 días. Y cuál tasa de CETES. CETES a 28 días. Taza revisable cada 28 días y referenciada a CETES 28 días. Entonces te están dando el 110 por ciento. De CETES a 28 días. Que ya sí lo ves, pues realmente sale casi hasta mejor el de tres meses. Sale poquito arriba. Igual el 10 por ciento de esto sería como 9.20 más o menos sería la tasa. Poquito arriba de CETES a tres meses. Pero el plazo, pues es relativamente corto. Es un plazo nada más de 60 días. No está mal, la verdad. Que es lo único que no me gusta. A lo mejor el monto de apertura, que es un monto no tan bajo. Pero si ya lo tienes, si lo quieres invertir. Y además, mira, Manolo. Pago de intereses cada 28 días. También es algo atractivo. Usualmente es al vencimiento. Aquí sí te la van pagando. Te dan la opción de reinvertir. Aquí viene otro que dice plazo 84. A lo mejor son varios. Viene el CD. Y viene el pagaré. Ah, son dos diferentes con razón. Pero más o menos ahí anda. Mira, el CD es más bajo. Monto de apertura 100 mil pesos a 84 días. Y te pagan la de CETES a 28. Y el pagaré. Monto 250, 60 días. Pero aquí no veo el rendimiento. Tenía el 110 por ciento de CETES. Pues probablemente sea lo mismo. ¿Cómo ves Esteban, Norte? Mira, acabo de encontrar justo la letra chiquita. Ahí viene la vigencia al 31 de julio del 2019. Lo primero que llama la atención es que un banco tan grandote tenga en su sección de promociones disponible un tema de vigencia a julio del 2019. Ahí es una señal. Si alguien de Banorte nos está viendo, pues dígale a su área de marketing o de sistemas que se pongan las pilas. Segundo, casi siempre los bancos te van a poner también para protegerse de eso. Por ahí seguramente debe estar la leyenda de cambios sin previo aviso. Entonces, que esté publicado no es así como, ah, entonces ya me lo van a dar. Puede que tú llegues a la sucursal. Ay, no, joven, esa promoción estaba disponible hasta X tiempo. Pero casi todos los bancos tienen esos certificados que ahorita platicaba Omar de 100 por ciento o 105 de CETES o 110. Entonces aquí, campeones, llévense en mente que muchas veces es CETES a un mes. O sea, toman de referencia el CETES a un mes, como ahorita lo decía Omar. Aunque esta inversión sea a plazos más largos, sea de seis meses, sea de un año, ellos te van a pagar el CETE un mes. Entonces es como raro ahí te obligan a estar un año, pero no te pagan CETE un año, sino te pagan un mes. Pero bueno, te van dando los intereses de forma periódica. No, bueno, Manuel, ahora sí que es excepción. La verdad, digo, oye, tiene unos dos, tres meses que se venció, pero tiene tres años de que se venció. Ahí sigue. La verdad, yo creo que, pues bueno, ahí sí, sí, tiene un área de oportunidad grande. Pero no se preocupen, campeones, porque ese no era el banco que encontramos que paga más que CETES. Te estamos buscando, campeón. Necesitamos crecer nuestro equipo porque estamos muy agradecidos con toda la comunidad. Dado el gran crecimiento que hemos tenido, necesitamos más apoyo, más manos. Y estamos buscando apasionados por las finanzas que quieran contribuir con nuestro objetivo de democratizar esto en México y en el mundo para que todos podamos ser inversionistas. ¿Cómo estás, Manolo? Todo empezó con una llamada un día, Omar, hay que hacer algo juntos y ahora 150 episodios después, pues hemos ido creciendo. La comunidad nos pide más contenido y justo queremos crecer el equipo. Entonces, alguien que sea un buenazo para el tema de inversiones, de finanzas, de economía, que le guste y que al final vea los episodios y sepa de qué estamos hablando, que si fibras, que si bolsa, que si ETFs y todo lo que hablamos en estos episodios. Si quieres sumarte, envíanos tu currículum. Ahí te dejamos el correo, contacto arroba campeonesfinancieros.com. Platícanos por qué te gustaría ser parte del equipo y trabajar directamente con Omar y conmigo. Esperamos verte pronto. Checa en Facebook y en Instagram todas las bases de esta publicación que estamos haciendo para juntar más personal, más personas, más colaboradores que nos ayuden a llegar a ese objetivo tan grande que todavía nos falta mucho, pero vamos poco a poco. Era una idea que tuvimos, pero realmente que yo conozco y justamente de ahí vengo, porque fui primero al banco antes de grabar el episodio. Pero espérate, Omar, todavía no les digas cuál. Todavía no les decimos. Porque acabo de encontrar otro que creo que no va a superar el que tú traes, pero por ejemplo, ahorita buscando Scotiabank, 107% de CETES, plazos de 3, 6 y 12 meses. Y pues ya por irme a la segura me voy hasta abajo a ver la la vigencia y dice al 31 de agosto del 2022, por lo que veo la información que tiene. Entonces les digo si puede ser que algún banco te pague más que CETES, pero a plazos más largos y pagándote CETES a un mes. Eso está bueno. Oye, Manolo, pues veo que tienes ahí algunos otros. Lograste encontrar algo atractivo o este es el único que está competitivo con lo que hay de CETES, porque yo nada más tengo el mero mero. Por ejemplo, yo compartamos que en un episodio viejo de hace como un año habíamos hablado que era de los que más pagaba. Creo que mantiene su 8 por ciento, que en ese momento era atractivo. Los demás estaban por ahí del 5, 4, pues ahorita se queda, se queda afuera. Otra opción que busqué fue Inbursa, que Inbursa luego tiene algunos como temas también referenciados a CETES. Y tienen esta tablita ahorita de vigencia el 31 de agosto. Acuérdense, campeones, pues esto se va actualizando. Para plazos de un año, pero arriba de montos altos te piden 750 mil pesos. Ya te dan una tasa cercana a CETES, 9.44. Entonces tampoco Inbursa con esta tablita que pensé que a lo mejor podía superarlo. Tampoco aplicó. Bueno, pues mira, ahora sí, vámonos al tatatán. El banco que encontré grande, que sí realmente paga más que CETES y está vigente. Y aquí se los voy a ir mostrando. Y de entrada también puede ser un poco confuso, porque a simple vista, tú te puedes meter a la página de CityBanamex. Y vas a ver, pagar de CityBanamex hasta 100% de CETES. Y de entrada puedes decir, oye Omar, me mentiste. No da más que CETES, nada más da lo mismo que CETES. O sea, es que si va a haber otro que va a dar más. Pero fíjate, esto es lo primero que tú ves. Entonces, lo que yo me di cuenta, Manolo, es que a veces lo que sale en Internet puede ser distinto a lo que te sale en la aplicación. Y puede ser distinto a lo que te sale si vas a la sucursal. Me acabo de dar cuenta que yo fui a aperturar el pagaré a la sucursal. Y ahí me enseñaron una tabla que definitivamente no es ninguna que puedes ver aquí. Con todo lo que hay de que pagaré digital, pagaré en ventanilla, pagaré físico, pagaré no sé dónde. Son diferentes maneras de aperturar la cuenta. Y yo saqué uno muy específico. En la ventanilla hice el trámite. Me dieron, hasta me sentía como, no sé, hace unas varias décadas, Manolo, me dieron un papel. Que decía que tuve mi pagaré por cierto monto, que vencía tal día. Ahí tengo la hoja membretada. Me dijeron que lo conservara porque si me perdía, a lo mejor tenía problemas. Entonces ya la guardé. Pero fíjate, de entrada, la versión digital, pues tampoco está mal. Digo, 100% de CETES a 28 días. Igual está decente, 60, 90, 120 días. Es una opción que tú puedes hacer fácilmente en tu celular. Y listo, ya no batallas. Luego encontré otra. Es que eso está muy confuso. Encontré otra que dice ahora, inversiones y te iban a MEX. Y aquí si te vas más para abajo, aquí sí dice, rendimientos hasta 110% de CETES antes de impuestos. Elige el plazo que más te convenga, desde 14 días hasta un año. Lo que podemos ver es que probablemente hay muchos plazos distintos. Aquí viene, por ejemplo, otro. Esto se llama ahorro fácil. Pero aquí no dicen los rendimientos. El que trae rendimientos buenos es pagaré CITI o en AMEX. Vamos a ver si encontramos la tablita que tenga todos los rendimientos. Y luego, mira, me regresa la otra. Para encontrar la tabla. A ver si la verdad la encontramos. No estoy seguro si lo logremos. Ahorita la buscamos. Pero igual les voy a ir platicando lo que me tocó a mí. Porque yo fui, pregunté en la sucursal. De hecho, yo estaba tramitando un crédito hipotecario. Y parte de las condiciones para que me dieran una buena tasa era que yo abriera un pagaré con ellos. Entonces yo entré, ya lo iba a hacer. Ni siquiera fue por eso. Simplemente ya lo iba a hacer. Fui y resultó que las tasas ya habían subido. Entonces, cuando saqué el pagaré ahorita, me dieron, Manolo, el 10.02% a 180 días. La verdad es que es una tasa que ni en CETES, ni en CETES, llega al 10%. Y en el banco sí me lo dieron. Y a 180 días. Entonces yo quedé impactado. La verdad, no me lo esperaba. Sumamente contento. Y pues obviamente lo abrí. El monto está asegurado por el IPAP. Y listo, pues de aquí a febrero me van a regresar minero más el 10.02%. Que vi que realmente sí había ciertas cosas. Me lo dieron porque tenía el crédito hipotecario o estaba en trámite. Me lo dieron porque el monto era alto. No sé si a todas las personas se los vayan a dar. Probablemente no. Pero igual, que te den un poquito menos. Ten el 9.5, el 9. Pues puede ser bastante atractivo. Yo creo que el mensaje es que a veces lo que ves en internet no es lo que te van a dar necesariamente. Acércate a la sucursal. Sobre todo si es un monto interesante. Y tal vez te ofrezcan algo mejor. Está buenísimo, Marlo. La verdad es que es un hallazgo interesante. Y saber que las promociones en la sucursal pueden ser diferentes a la publicidad en línea. Y fíjate, acabo de encontrar ahorita, buscando justo en la página de Banamex. Tienen un montón de pagarés. O sea, tienen, como dices, ahorro fácil. Mira, con un flamante 0.01%. Tienen pagaré a 90 días, a 180. Y si me voy hasta un poco más abajo, encontré unos que están referenciados a CETES. Yo creo que es de los que tú has de haber platicado. Por ejemplo, aquí pagaré a 60 días 100% de CETE. A 90 días 100%. Un poquito más abajo. Aquí está. Campaña de retención agosto-septiembre. Fíjate, ahorita platicamos de esta palabra que está bien interesante. Retención a 60, 90 y 120 días. 110% de CETES. Yo creo que por aquí fue alguno de estos, Omar. Desde 2,500 pesos a estos plazos a partir del 21 de julio hasta el 30 de septiembre. Entonces, aquí está justamente, si lo tienen público medio escondido. No sé, esta palabra es la que está bien curiosa. Retención. Yo me imagino que a raíz de la venta de, o la posible venta de Citibank Amex, que ahí hubo mucha especulación, que si Banorte, que si Banco Azteca, que si Slim, hubo un montón de notas. Yo creo que debe haber ciertos clientes que salieron del banco y están reteniéndolo. Y por eso, ni moda, hay que dar el 110. Me imagino que por ahí va. Fíjate que está bien interesante como un banco que estaba bien parado, se anunció algo y de repente las personas se asustan, ¿no? O sea, hay miedo, hay mucha desinformación también. Y las personas, yo veía filas, probablemente no hay personas que iban a depositar, probablemente hay personas que iban a sacar su dinero o moverlo a otro lado. Incluso ahorita que me acerqué a la sucursal, yo estaba sentado esperando a que me atendieran y se acerca una persona y me dice, oye, ¿ya tienes el Afore Banamex? Y le dije, híjole, estoy en Sura y está decente. Y me dio mucha risa porque me dijo, no, es que ahí en Sura invierten con mucho riesgo. Y le dije, no, voy a ir portafolio y está bien, gracias, ya pasé, ¿no? Pero yo creo que andan con una campaña agresiva de captación justamente por lo mismo. Los recursos que se nos están yendo, tal vez pueden incluso afectar la venta, ¿no? Del banco, porque pues ya cuando alguien lo va a comprar, a ver, enséame tus números. Y resulta que con la noticia los números bajaron y a lo mejor ya está la evaluación baja, ¿no? Y pagan menos por la empresa. Entonces yo creo que andan muy preocupados por eso. Y eso es bueno, o sea, qué bueno que se enfoquen en captar recursos, en mejorar el servicio, etc. A mí la verdad el banco se me hace un excelente banco, bueno, me gusta mucho por lo menos la sucursal a la que voy. Y qué bueno que ofrezcan productos de este estilo. Yo me quedé satisfecho. No creo que dure mucho y sí, venía medio oculto, pero sí tiene que aparecer. Y ya vieron que sí es de 2.500 pesos. Entonces tampoco es, oye, tienes que invertir un millón. No, pues a lo mejor acérquense, pregunten si les gusta esa tasa. Y ahí tienen la opción de un banco que paga más que CETES y es un banco de los grandotes. Órale, pues qué curioso y qué buen hallazgo. Oye, y qué curioso lo que dijo el asesor, ¿no? De que allá invierten con mucho riesgo. De entrada, pues sabemos que las Afores tienen un régimen de inversión. Manejan de forma similar el dinero. Mala práctica de ventas, yo creo. Y ya nada más para la cereza del pastel. Vamos a ver. Oye, sé que me estoy desviando del tema, pero me dio curiosidad. Me voy a meter rápido aquí a comparar el rendimiento de Afore Banamex versus Sura. Banamex para una generación, pues este, que es la mía, 699 Banamex y Sura 7.50 en el indicador de rendimiento neto. Ahí le podría, si alguna vez tú vas a Banamex y te quieren decir esto también de buen pagaré, pero mala técnica de venta de Afores. Sí, tiene más riesgo. Es parte de las inversiones de las Afores, pero el mayor riesgo bien gestionado puede generar un mayor rendimiento. Y aquí está una prueba. Sí, justo eso les dije, fíjate, en mi Afore, el rendimiento de Sura histórico ha sido mejor que el de Banamex y por eso estoy ahí. Y ahí fue donde me dijeron, no, es que invierten con más riesgo. Pues digo, supongo que siempre, pues no van a decir, vean, si ahí ganan más con menos riesgo, menos riesgo. Pero bueno, pues lo bueno es que ustedes están bien informados, campeones, y también siempre duden. Porque acuérdense que los asesores se llaman asesores de ventas por algo. Si ustedes ven el nombre de la persona que los atiendes, asesor de ventas usualmente, entonces su objetivo cuál es, pues venderte un producto del banco. Que no tiene nada de malo eso, pero obviamente tiene intereses alineados a venderte algo, que no sea de otro lugar, no que sea de ese banco. Entonces, pues nunca van a hablar bien de otros productos, a lo mejor hasta van a hablar mal de otros productos, como fue mi caso. Pero como ustedes ya saben, pues escuchen, tomen la información, analícenla, compárenla, vean los episodios que tenemos aquí en Campeones, que ya son más de 100, episodios 150. Entonces, que vamos a llegar hasta los 200, Manolo, ahí vamos poco a poco. Ya está en Spotify y todo lado. Por cierto, ya pueden ver el video podcast en Spotify, o si una vez lo mencionamos, lo mencionamos rápido. Ya lo pueden ver en Spotify como video también. Y si les consume datos o algo, lo pueden poner como puro audio también, para las personas que nos escuchan ahí, que sé que son la mayoría fuera de YouTube. Buenísimo, y también para los que nos escuchan, acuérdense que tenemos nuestro grupo y familia privada ahí en Discord, donde compartimos todos los días noticias, información, estos temas oportunos. Ahí es donde primero los compartimos, se arma bueno el debate, tenemos la calculadora, tenemos varias secciones interesantes. Por si alguien se quiere unir, aquí abajito le dejamos también la información para unirse al grupo de Discord. Sigan a Manolo como le hago a los business, a mí como la educación financiera, al podcast Campeones Financieros, y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!